Me voy con mi guitarra, buscando los sonidos, del mágico lugar donde he nacido. Me escucho a la charata, soltar sus clarinadas, cuando se ve avanzar la carrucada. Oigo cantando brillos entre los catorrales y un cuadrito bala en los jornales. Con cantos y murmullos me haré una sinfonía, dejando este dolor del alma mía. Segundita, arroba, las palmas. Projiendo del toro, mostrando su guapesa, y revincha un aguay en la represa. Música El montaje es un concierto de frinos y ramitos. Música Música El montaje es un concierto de frinos y ramidos. Recuerdos del ayer Que en un palpito Con cantos y murmullos La arena sinfonía Encarre este dolor Del alma mía De ahí nomás que venga Segatito Primera